Hello again. Mira, aquí está el Victorinox. Si ustedes lo han visto, mira, sinceramente me da flojera traer este... el... la caja que es de aluminio y te sirve para espejo. Pero, ¿qué voy a hacer con la caja cargándola? Yo tengo un montón de espejos, así que no necesito estar llevando cajas. Se ve como una cantimplora de un hermoso color lila, ¿no? Me costó súper, súper cómodo, 99 soles. Que al cambio de caja es más o menos 25 dólares. Desde ahorita estamos 28... 25, 30 dólares. Está baratísimo. Está 384 dólares. Miren, lo pueden cargar. Sí tiene su peso. Sí lo he usado. Lo he usado, me gusta más que el Swiss Army for her. Este es el Ella, Swiss Army de Victorinox. Es una fragancia que no tiene tapa, sino que esto esto se desenrosca y baja y sale esta maravillosa fragancia que la voy a vaporizar porque es deliciosa y ya ya me han dicho que huele riquísimo. Yo mezclé, agarré ese día, me eché esto, me eché este, porque decía calor, estaba loca. Para variar. A veces me meto tres o cuatro perfumes. Qué delicia. Este perfume es una maravilla. Me fascina, sinceramente. No es un perfume, es un odio y toalé, pero realmente es como un perfume porque dura, es duradera, tiene una proyección de un metro y medio y ya lo he visto, ¿no? Con mascarilla la sienten. Con mascarilla la sienten a un metro y medio porque cuando me fui al mini market, la chica venezolana que que muy amablemente me atendió me dijo qué rico huele, ¿no? Y acá se siente ese olor delicioso que te envuelve es un olor fresco, ¿no? Que fresco, afrutado, tiene vainilla, tiene otras cítricas, acá dice que es cálido y especiado por algunos de sus ingredientes que les voy a mencionar, es verde, tiene nardos, pero no lo siento, qué maravilla, es tropical, no lo siento tropical, es amaderado, sí, es ligeramente dulce y con un ventarrón a la vievel que así debería oler la vievel de té porque no hay, la vievel de té no hay. Este se lanzó en el 2014 de la familia ámbar floral para fan pu fan, ¿no? Tiene lichy con cuat que es naranja enana, acá le llamamos naranja china a unos deliciosos frutos de este tamaño como una ciruela naranja, debe ser esa, con cuat y hojas de higuera. Las notas de corazón son jengibre, sí, porque hay puntitos picocitos, los nardos no se sienten, qué maravilla, en los mantos, sí, y tiene vainilla, palisandro y ámbar y a mí esta vainilla no la puedo catalogar, o sea, no la encuentro, pero sí la encuentro cuando empieza a secarse esta fragancia, tiene un aire muy similar a la vievel, a una vievel fresca, a una vievel no cargada, a una vievel más flexible, más acogedora, ¿no? porque hay gente que la vievel le choca, pero ya hemos visto que Flower Bomb y la vievel, o sea, la vievel es la hija de Flower Bomb con un poquito más de cosas, entonces, no es muy original porque sus dos perfumistas, lo digo sin querer ofender, sus dos perfumistas de Flower Bomb que de Bomb no tiene nada, no dura nada, no dura nada, la vievel dura más, pero tampoco me parece extraordinaria, como ya dije, es mi forma de pensar, la vievel intenso amón es deliciosa, sí, sin pensarlo, y la vievel dura más, pero su salida no la siento muy definida, ¿no? En cambio, el Flower Bomb sale como una bomba dulce y después desapareció, no hay flores, no hay nada, claro, es el pH, pero si lo estoy vaporizando, no está en mi piel y en mi piel huele jabonoso, dura poquísimo, no dura como la vievel que la tengo porque en fin, o sea, no la estoy usando, la tengo ahí por urgencia, por a o b razones, porque sí es una buena fragancia, pero no es de mi preferida, si la encontré a un buen precio y me compré, obviamente me compré el, compré uno más, ¿no? por si acaso, claro, la vievel de San Montego 3, y seguíamos, ¿no? Lishi Kungu, Kunguat, Kunguat, de naranja enana, o naranja china, hoja de hiela, de corazón jengibre, ligeramente picocita, osmanto, vainilla, palisandro y ámbar, y sí, la encuentro muy, 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 mucho, mucho parecido a la vievel, tiene un excelente desempeño, tiene un metro y medio de proyección, inmediatamente la lagan, y ahora, ¿qué dice fragántica de Swiss Army y de Victorinox? Duradera, muy duradera, y es un modo de toilette, tiene desempeño de perfume, definitivamente, este es, nunca me voy a dejar de comprar esto, es riquísima, me costó palatísimo, sinceramente, me la voy a comprar de nuevo, aunque yo tengo un montón de perfume, pero me lo voy a comprar de nuevo, ese perfume, dice que es una delicia, que lo buscaron mayores años, bueno, todo el mundo habla maravilla del perfume, que el precio lo vale, bueno, acá, baratísimo, para mí es baratísimo, este perfume es realmente muy rico, muy, muy rico, acá dice que es pobre, no, para mí es, este, no lo encuentro tan versátil, ¿no? Definirlo totalmente, no, si lo encuentro sorprendente, para mí sí es sorprendente, ahora vamos a buscar a su querida amiga, cuesta más, el for her, su is army for her, muy parecida al Tommy, muy, muy, muy parecida al Tommy, y creo que ya lo he mencionado y prefiero el Tommy, de verdad, yo prefiero el Tommy, vamos a buscar a la comadre, where is you, where are you, where are you, where are you, for her, el puesto querido, a ver, Swiss army for her, Victorinox, fragática, por la comadre, breve, por la comadre, disculpe mi demora disculpe de mi demora, ¡ay, Bianca, Diana, por fin salió y esta máscara este es de 2002 rojita me gustó pensé que por el precio y bien, muy el usado este lo he usado más las he combinado inclusive pensé que por el precio este es de 75 y este es de 100 y cuesta mucho más cuesta mucho más este sigue a 99 soles acá gusta bastante más la usan en temporadas intermedias y en la mañana es como dije este es más versátil tendría que probar la noche es una fragancia floral acuérdense que la anterior es hambra floral del 2002 de Harvey Fremont también mantiene la nota de salida de jengibre igual que la anterior de corazón tiene el hirio de los valles y peonía tiene menos notas almizcle y notas amaderadas es más simple en la caja dice que tiene geranio de salida lirio este lirio del valle no habla de la penina y que tiene nota maderosa o sea que lo que se nota más son notas maderosas pero a mí es muy muy parecido al tome yo prefiero el tome mil veces fresco floral floral blanco almizclado rosas acá no habla de rosas en ningún momento habla de peonía no habla de rosas habla de jengibre habla de almizcle amaderado es verde no yo lo encuentro dulce es dulce si es fresco floral pero indefinido yo no puedo definir qué flores son tiene jengibre como el anterior el muget peonía que generalmente lo pone junto a las rosas tiene un desempeño medio no el 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 es mucho mejor acá dice que es duradera no que la proyección es media tendría que probar cada uno porque yo he probado los dos juntos primero me he hecho uno después el otro me gusta más que el Miracle el 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 ese perfume lo compré por mi recién youtube es un más diferente dice que le dura cuatro horas bueno yo yo sinceramente yo me quedo con el con el el así si me dan a escoger me quedo es rico lo voy a acabar pero yo me voy a comprar yo tengo ahí mi Tommy grande de 200 mi Tommy nada de 100 mi Tommy de 100 que está así usado hoy un Tommy chiquito entonces obviamente amo el Tommy por la manzana y que tiene mucho más notas frutales que este ¿no? este es bueno pero si me recuerda al Tommy me parece que tiene voy quiero sacar esto tiene más notas tiene más notas sí es muy agradable es dulce ahí sí ahorita sí he sentido flores pero roces no y hablando de los rojos yo el otro día le dije que acá voy a hacerlo todo junto porque si no a veces tengo cosas que hacer y no puedo y las he dejado un poco batonadas y las notificaciones no están funcionando me enamoré de este perfume he querido vender los low son un poco contradictorios para mí ¿no? amé Laura Pink Magnolia pero el grande noche me mató y lo desaparecí porque me causaba náuseas lo vendí el grande y el pequeño ¿se lo regalé a quién? ni me acuerdo quién se lo regalé pero huele a dos semanas y te queda ahí como puñete me encantó el color tiene el mismo frasco que el azul el azul es un floral verde del 2005 este es del 2011 acá dice quizás pasión me encanta este color granate este rojo es más intenso me gustan los colores rojos estoy de rojo por eso parece más claro por la luz que es palia este es un afrutado sí de arranque se siente vayas rojas frutos rojos es cítrico es dulce pero tiene cuando pasa el dulce y tiene una nota cítrica ligeramente amarga es un floral amaderado el ámbar no lo percibo es un floral blanco y tiene es aromático yo no quiero ni me afragar ámbica porque dicen los doceros ya entonces este lo probé me gustó más que el EDP ojalá este estuviera en EDP yo creo que este es el punto que le falta el EDP es un floral verde que tiene un hermoso color entre azul morado ¿no? me he echado los dos juntos ¿para qué? para que este quede la salida es potente la salida es bastante potente y deliciosa se lo di probar a la esposa de mi amigo le encantó pero al final huele como el otro y no dura tanto como el otro pero yo tengo tengo el otro ¿no? acá más gusta que encanta hay gente que no le gusta pero bueno lo usan en invierno lo usan en otoño ¿qué otra chose? en verano poco lo usan en la noche realmente yo lo he usado pero no no he sentido a veces la mascarilla impide ¿no? otro perfume si me vuelan a tres cuadras este es un floral frutal de 2011 no dice de quién perrita quédate quieta aquí está la monchi moviendo el tacho la nota de salida son vallas rojas que son los frutos rojos que son deliciosos bergamota que le da la frescura mandarina que no la recibo de corazón tiene flor de naranja africano fresia magnolia y de fondo tiene madera de cashmere ámbar y vetiver el vetiver no lo siento como lo siento en ¿cómo no va a ser el no? en el perfume que más o menos le trajo el good girl dots si se siente el vetiver huele masculino el vetiver de Gucci by Gucci el vetiver de Narciso for her o de toalette del 2003 el que hizo Narciso para la hija de Jackie Kennedy cuando se casó la única que no se murió todos se murieron vamos a echarlo yo estoy con la nariz bien congestionada he estado mal bastante tiempo y por eso no salía porque estaba disfónica es delicioso sinceramente es una experiencia maravillosa quisiera que durara más no me doy cuenta si la proyección en mí es fuerte el otro día me eché en un brazo flowerbomb y en el otro brazo me eché la vievel obviamente la vievel se lo llevó de cuenta entonces el flowerbomb a mí no me huelen las flores me encanta estoy en duda de comprármelo no voy a comprarme un boucheron sorry un boucheron boucheron un ruche sé tú un chipre frutal que tiene vallas rojas y tiene algunas notas comunes a esta quiero sacarme el clavo con boucheron que en algún momento que creo que es una joyería si no me equivoco eran fabulosos pero yo me compré le compré a Sergio el boucheron flair no olía nada no olía nada yo no lo sentía un perfume con personalidad lo sentía un perfume que olía bien pero que este sí este quizás me gusta un montón no el soloela lo volví a vender no además muy caro muy caro para lo que da para lo que da no o sea es como comprar woman de rambloran como usar gabriel cense cualquiera de esos que así que mis rojos mis victorinox lo voy a volver a comprar pero ahorita no porque estoy esperando mis mancera gracias gracias bruna gracias susana fernández reyes de esencias y aromas por esto gracias señor candela de perfumerías unidas gracias sergio chinchay ah no sorry gracias 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 bueno de rilan néstor muchas gracias quiero el otro y dame un chenzo y toalé así que ahora sí a tutelog me voy después de la loquilla y voy a tomarme una foto a ver cómo salgo así que chau